Puerto Rico vs República Dominicana, un partidazo que promete muchísimo para este sábado 4 de febrero del 2023 como parte de la serie del Caribe edición Gran Caracas que se está llevando a cabo en Venezuela en dos tremendos estadios como lo son el estadio de La Guaira y el estadio de La Rinconada como un dato curioso son muchísimos de los usuarios que están comentando y no precisamente todos venezolanos que estos estadios de verdad que están top, muchísimos incluso los comparan con los estadios de las grandes ligas por lo que te da una noción de cómo se está llevando a cabo esta tremenda serie de béisbol es de mencionar que este partido se llevará a cabo a las 2 de la tarde en el horario venezolano por lo que cada uno de ustedes podrá adaptarlo acorde a cada uno de sus países y tenemos entre los resultados por ejemplo a Dominicana que lleva dos juegos jugados uno ganado y uno perdido y también tenemos a un Puerto Rico que viene cargado de sorpresas tras haber jugado contra Venezuela y haber hecho muchas carreras de igual forma es un partido que promete más que todo por la historia y es de mencionar que se podrá estar viendo y sintonizando a través de los canales de televisión como ESPN Deportes, Simple TV, IVC, Televen, Meridiano TV, TLT, IBM Sport para Venezuela República Dominicana, Digital 15, Telemicro Internacional, Puerto Rico, Guapa Deportes México, Esquí Sport para Cuba, Telerrebelde y Cubavisión Internacional para Colombia, Winsport y Claro Sport 2 de igual forma tú qué opinas, quién crees que termine ganando, déjalo por aquí abajito y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando, déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti